Vamos a comenzar la presentación. Muy buenas tardes, gracias a todos a los asistentes por participar en nuestra nueva tertulia por parte de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. En esta tarde vamos a tener al profesor Gustavo Morales, que nos va a enseñar muchísimo de pasifloras. El profesor Gustavo Morales es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Jardín Botánico por más de 25 años. Tiene experiencia en conformación de colecciones vivas de plantas con propósitos para conservación y propagación de recursos biogenéticos en Colombia. Y es experto en taxonomía vegetal, propagación de grupos vegetales como heliconias, pasifloras, guneras, magnolias, muchísimas otras. Ha sido editor de varias revistas y libros, le han dedicado muchísimas especies. Entonces, muchísimas gracias, profesor Gustavo, por atendernos en esta tarde. Ya podemos ir compartiendo la presentación del profe. Muchísimas gracias. Una última, últimas recomendaciones para esta tertulia. Las preguntas por el cuadro de preguntas irán respondiendo al final. Muchísimas gracias. Listo, profe, ya podemos continuar. Muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho que estén conectados y que nos estén escuchando. Espero que esta presentación les sea útil. Y entonces, creo pues que vamos a comenzar para indicarles, pues, qué son las pasifloras, cómo se colectan, cómo se propagan, cómo se muestran. En general, una pequeña introducción es, como indica la diapositiva, tienen distribución pan tropical, las pasifloras comprenden 17 géneros y cerca de 660 especies. Estos datos están alrededor del año 2000. Para América teníamos en esta época 500 especies. Hoy, ya con todos los estudios que se han hecho, estamos en alrededor de 600 especies. En Colombia, para el 2000 contábamos con 141 especies. Hoy en día, reportado, pues, por Ocampo, Jorgensen, Morales, tenemos 187 especies registradas, de las cuales teníamos 48 especies para esta época que eran especies endémicas, es decir, exclusivas de Colombia. Hoy en día tenemos ya 65 especies, y de esas 65, la mitad de esas especies son andinas, es decir, que están en las partes altas de las cordilleras colombianas. Quería, como introducción, darles a conocer un poco sobre la morfología, la estructura de las flores, pues, porque con la gran complejidad que son las pasifloras, en el campo se ven muchas formas. Entonces, precisamente, por eso quería mostrarles tres especies específicamente, pasiflora capsularis, pasiflora manicata y pasiflora mixta. Como ustedes pueden ver, una estructura muy especial, por ejemplo, en las pasifloras, es esta corona, la corona que en parte dio origen al nombre de, por los españoles y por los europeos de flores de la pasión. Bueno, esto, quisieron como ver en las pasifloras, parte de la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Entonces, tenía la parte correspondiente a la corona, pues, que correspondía a la corona de espinas. En el androginóforo está el ovario, el estilo, los estilos y los estigmas. Y entonces, aquí se podría observar, entonces, que los estilos, digamos, y los estigmas venían a constituir lo que eran los clavos y la cruz, los clavos. Y finalmente, los filamentos, o sea, las partes que agarran las, con las cuales las plantas se trepan, que los, tenemos entonces que eran el látigo con el que hacían, habían azotado a Cristo. Por eso, entonces, le daban el nombre flor de la pasión. Pero fíjense ustedes que esta, esta corona, por ejemplo, en esta especie, aquí se hace mucho más corta y son filamentos más, más, más pequeños. Y finalmente, en una pasiflora, como las que estamos acostumbrados a ver normalmente, ya se reduce la corona casi que a solamente unos dientes. Tienen, pues, los sépalos, los pétalos y el, al final aquí, el, el, el ovario, el ovario está aquí, el ovario está aquí. Y entonces, generalmente, una son de, de tallo, digamos, lo que se denomina, lo que se denomina el ipantio, puede ser casi ausente aquí, prácticamente, o muy corto aquí. Y acompañado de las, de las, de los filamentos de la corona, que como que resguardan el, el néctar que se encuentra aquí abajo, para que los, algunos de los, que no son polinizadores, no tengan acceso al, al néctar. En las, en las, en las pasifloras que más conocemos, el ipantio es un tubo muy largo, es un tubo como de 10 centímetros de largo, y abajo de esta es que se encuentran las estructuras. La, en este caso, la mayoría de estas son, son péndulas, o al menos de, la flor puede aparecer lateralmente. Pero, generalmente, pero, generalmente son péndulas, y esta longitud hace que solamente sea exclusiva la polinización por parte de colibríes. En este caso, la, hay una especie que se llama encífera, encífera, que es la especie de colibrí con el pico más largo, por supuesto, que debe tener por lo menos 10 centímetros de largo. Es más largo que el, que el mismo colibrí, que la misma abecita, y con eso logra tener acceso al néctar. De esta forma, entonces, tenemos las diferencias, pues, en, en algunas cosas, tienen unas, todas poseen unas brácteas más, más grandes o más pequeñas, alejadas del, 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 de la parte, digamos, del cuerpo de la flor, o, como en este caso, o, haciendo parte aquí del, del cuerpo de la flor, donde se encuentra, pues, el néctar, que está protegido por un opérculo, que es como, sencillamente, una tapita, y un limen, que son los que hacen que, eh, limite la entrada de, 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 animales que no son polinizadores, por un lado, y por otro, para que no se, salga el néctar. Aquí puedo mostrar, eh, unas flores que son, digamos, la gran diversidad que tenemos en Colombia. Indudablemente que, eh, esta pasiflora, por ejemplo, es pasiflora semisiliosa, eh, de la zona del Perijá, arriba de Manaure, en, en la cordillera del Perijá. Pasiflora Longipes, aquí en los alrededores de la sabana de Bogotá, afortunadamente todavía muy abundante. Pasiflora Parrite, de la cordillera central, solamente se conocen dos o tres sitios donde se encuentra presente, está en grave peligro. Pasiflora Tripartita, que es el nombre actual de la curuba, como tal, que conocemos nuestra curuba, eh, del mercado, y que presenta, por supuesto, eh, como lo indica aquí, la variedad Tripartita, variedad Tripartita, que es, eh, puede ser de flores blancas o flores rosadas, como en este caso, la de Subachoque, con flores, con pétalos, con pétalos, perdón, blancos. Y, en Nariño, tenemos una Tripartita, Tripartita, con pétalos rosados. Pero, hay otras variedades, variedad Azuayenses, variedad, entonces, eh, eh, con esta, vemos otra aquí de la parte, eh, de la cordillera, tanto de los páramos de Sumapaz, en los alrededores del páramo de Sumapaz, hacia el norte, en Boyacá, también es muy abundante, Pasiflora Adulterina. Pasiflora Adulterina fue una de las que Linneo, eh, Filius, el hijo de Linneo, describió, basada en unos dibujos que le había enviado Mutis. Esto fue alrededor de 1781, y de allí resultó la Pasiflora Adulterina y la Pasiflora Mista. Ellos habían visto Pasifloras con hojas, como en este caso, trilobadas, o aquí también se ve en Tripartita, Pasiflora, eh, con hojas trilobadas, y de pronto les llega una lámina en la que las hojas son enteras. Entonces, esta Adulterina, ellos habían visto que en la mixta que tenía, eh, las hojas trilobadas y un tubo, le colocaron como, eh, que se hacía una combinación entre la, las, digamos, los dos nombres, y de ahí que Adulterina era, pues, eh, no que hubiera sido infiel en realidad, sino que tenía un tubo largo, un hipanteo muy largo, pero las hojas eran enteras. De ahí ese nombre que le colocó Linneo y, eh, que crea, pues, como cierta suspicacia. Eh, Pasifloras, pues, sin tubo, como es el caso de Andreana, que está por aquí, por los alrededores de la sabana, en, digamos, en, en Iguaque o en, o por el otro lado, en Anolaima, etcétera. Pasiflora de Agüey, en, en Cundinamarca, por San Francisco, La Vega, Jacopí, Caparrapí, o Pasiflora espinosa del Piedemonte Llanero, y que, eh, pues, eh, tiene unos, unos enrederas, son de detalles muy gruesos y con unas flores caulinares. Una curiosidad, digamos, que de pronto no se entiende mucho, es que esta flor es un híbrido y, y en realidad, dada la proximidad de muchas especies, se ha presentado, eh, esta condición desde hace mucho tiempo. Eh, esta Pasiflora se denomina Pasiflora por rocea, y esta Pasiflora proviene, proviene de Pasiflora tripartita, esta es la Pasiflora tripartita, variedad tripartita, digamos, perdón, perdón, Pasiflora tripartita, variedad molísima, con Pasiflora pinatistípula, Pasiflora pinatistípula. El híbrido de estas dos, digamos, la unión de estas dos, constituye, el, este híbrido que es la Pasiflora rocea, en realidad. Pinatistípula es, digamos, eh, tiene estos filamentos largos, este es el híbrido, no propiamente la, la pinatistípula, pero los filamentos son largos, mientras que en las, en las otras Pasifloras, los, los filamentos son casi dientes. Entonces, eh, una, digamos, de la que estábamos hablando anteriormente, la Pasiflora mixta, que es supremamente abundante, eh, en los alrededores de la sabana de Bogotá, y que, ah, está en gran parte de las cordilleras del país, Pasiflora mixta, eh, tiene flores que no son totalmente péndulas, sino que la inflorescencia es medio erguida. Finalmente, eh, otra condición que se da muy frecuentemente es la Pasiflora tarminiana, que es lo que denominamos nosotros para curva de indio, realmente, que es la Pasiflora más alargada, que tiene un poquito de sabor astringente, diferente de la Pasiflora molísima, tripartita molísima, y que, ésta, lo más frecuente de encontrar, es un híbrido entre Pasiflora tarminiana y Pasiflora pinatistípula. Pasando, digamos, a, a, a otras, eh, cosas respecto de, de las Pasifloras, traje este, esta foto de la Pasiflora adenópoda, primero porque es una Pasiflora que viene de Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, y sigue para el sur. Entonces, esta Pasiflora es una Pasiflora que tiene las hojas muy poescentes, y, y parece la hoja como si fuera un velcro. Eh, como puedes ver, una de las estructuras de la Pasiflora importante es que las, las, tienen placentación, es decir, que los, las ovarios están sobre, eh, placentaciones laterales, en respecto, pues, a la posición del fruto. Este fruto, pues, es, es una valla Pasiflora adenópoda, es comestible, pero hay que tener muchísimo cuidado porque tiene, eh, en su estado premaduro, es decir, inclusive hasta no muy madura, lo que llamamos pintón, puede contener cianuro, y esto hace que sea terriblemente venenosa. Cuando ya está totalmente morada, es una fruta deliciosa. Eh, quería mostrar esta Pasiflora. Duró, fue descrita por Harms en 1922, eh, por los lados de, eh, Coconuco, Cauca, y se buscó por muchísimas personas después y nunca fue encontrada. Finalmente, por alguna razón, alguien consiguió una planta y la trasplantó a, en un sitio en la calera, en, en el, la localidad de Mundo Nuevo. En Mundo Nuevo encontramos esta planta y, pues, primero creíamos que era una Pasiflora Antioquensis, pues, tenía una similitud, las flores y esto con una Pasiflora Antioquensis. Pero ya observando la estructura de la flor, observando las brácteas, observando inclusive los arilos de los, de los frutos, encontramos que no era Pasiflora Antioquensis y entonces comenzamos a revisar y, para sorpresa nuestra, esto fue en mil, en dos, en el año 2008, que logramos entonces llevarla al jardín botánico y propagarla. Y hoy tenemos unas buenas cantidades de plantas de cremas tantas que pensamos volver a reintroducir, pues, como parte de la conservación. Pero inclusive durante muchos años se creyó que esta, esta planta estaba extinta. Otras de los alrededores de Bogotá y, pues, solo, pues, por mostrar la belleza que tienen, es Pasiflora Longipes. Esta es una forma de cultivar, digamos, en una matera con, con sencillamente un, un, un estacón y se puede mantener allí. Si se hacen podas con cierta regularidad, se pueden mantener las plantas hasta en una pequeña matera. De las que hablamos al principio, Pasiflora Parritáe de la Cordillera Oriental, de la Cordillera Central, hemos logrado propagar, conseguimos frutos finalmente, logramos propagar y hoy tenemos una buena cantidad en varios sitios. Esta es, digamos, una de las pasifloras más hermosas y más extrañas que puedan considerarse, pues, en Colombia. Y es una, en endemismo de la Cordillera Central, dije, hoy en día con muy pocas plantas, que el Jardín Botánico en este momento posee. Mostré también al principio Pasiflora Semiciliosa de la Cordillera del Perijá, colocada sobre, alrededor, en una matera alrededor de un tronco, y puede verse, entonces, cómo se pueden desarrollar estas plantas. Pero no solo son enredaderas, también hay árboles y arbolitos y arbustos, y en este caso podríamos decir que este es un arbusto. Esta es una pasiflora que está sobre las estribaciones hacia el lado oriental de la Cordillera del Perijá y hacia Venezuela, que es pasiflora lindeniana. Esta, un ejemplar de unos cuatro metros que se encuentran en el Jardín Botánico, con ya la producción de frutos que hemos logrado, pues, y obtención de semillas. Las semillas de las pasifloras, pues, tienen diversas formas, diversos tamaños. Estas son como las más regulares, jardinensis, una pasiflora de Jardín Antioquia, endémica de esa zona. Longipes que mostramos de aquí en los alrededores de Bogotá. Tripartita, tripartita de gran parte de la Cordillera Oriental y Central. Y Popenovi, una pasiflora supremamente interesante, posiblemente original de Ecuador por los baños y que hoy en día se encuentra cultivada en Consacá, Nariño y en Timbío, Cauca. Los campesinos han logrado hacer unos cultivos semicomerciales. Yo diría, la pasiflora Popenovi, hasta el momento, no se ha dejado domesticar. La única manera de obtener frutos y lograrla comercializar ha sido sembrándola en los cafetales, en los árboles del sombrío, en Guamos, en Guayacanes. Allí ha crecido muy bien y los campesinos la recolectan de allí. Cuando la ponen en una pérgola, no se ha logrado hacer que ella crezca fácilmente. Las personas creen que es muy difícil propagar las pasifloras. Realmente, una de las cosas es recoger los frutos que estén maduros, limpiar las semillas. Yo diría que en el 90%, 95%, el protocolo es quitar, limpiar, digamos, sacarlas del fruto, quitar el arilo. Es un poco difícil quitar el arilo porque no se pueden poner, por supuesto, en la licuadora porque se rompen las semillas. Se ponen en un colador. Lo más práctico, y mi recomendación, es dejarlas fuera del fruto, medio macerado el arilo en un recipiente, y por ahí en ocho días ya se sueltan más fácilmente porque ya comienza la fermentación de ese arilo sin que le pase nada a las semillas. Esto, pues, es un suelo, como pueden observar, un suelo orgánico con buena un 30% de arena, materia orgánica y tierra desinfectada. Se puede hacer, si quiere, se puede hacer poniéndola en una olla a cocinar y después enfriándola, o si puede usar algún desinfectante de suelo, pero la idea es que se tengan algunas precauciones para cuando germina. Pueden demorarse desde 15 días hasta 3 meses en germinar, y pueden ser las mismas semillas. Las semillas de las pasifloras germinan no tan uniformemente, y entonces esta es, digamos, hay que a veces esperar un poco porque, pues, esa es su genética. Decía, pues, que en el caso de pasiflora popenovi, aquí la estoy exhibiendo, pero es la única especie, por lo menos hasta ahora que conocemos, en que el protocolo de cultivo es saquen las semillitas del fruto frescas y póngalas en un germinador sin más ni más. Parece que el mismo arilo ayuda en la germinación de las semillas. Si se quita el arilo de pasiflora popenovi, les garantizo que no les germina ni el 1%. Entonces, es una buena recomendación. Después de que ya se han obtenido las plantulitas, pues, se pasan a bolsas de 1 o 2 kilos, y allí se pueden desarrollar hasta que comienzan, pues, a tener una buena cantidad de hojas. y, digamos, esta germinación, pues, es la que hicimos por semillas. Las personas creen que las pasifloras no se pueden propagar por estacas. Resulta que no es tan cierto. Nosotros, en el jardín botánico, podemos, tenemos éxitos hasta del 90 al 95% del enraizamiento de estacas. Y es, en realidad, un método muy, muy sencillo. Primero, obtener estacas de 10 a 15 centímetros. Segundo, quitar la hoja de la parte basal y dejar un tercio de las hojas, no las hojas enteras, sino un tercio de las hojas. Posteriormente, usar algún desinfectante en las bandejas o las bolsas que se usen para, donde está la tierra, para enterrar las estacas. Siempre se hace el hueco, no con la misma estaca, sino con un, con una especie de palito como un lápiz, y después en ese huequito se ponen las estacas y se apretan, se colocan esas, esas bolsas o esas bandejas dentro de una bolsa plástica, se riegan lo suficiente, se ha usado algún desinfectante, alguna fungicida principalmente, y se sellan. No hay necesidad de abrirlas, sino hasta posiblemente un mes después para ver si tienen suficiente agua, si esto, y la garantía es que en 80 o 100 días están comenzando a crecer, a desarrollar ramas y a propagarse tal como se observa aquí, en donde no, por supuesto, las bolsas que mostré anteriormente, pero unas similares, la bolsa estaba protegiendo aquí las otras, las, las estacas dentro de la, de la bolsa grande, estas son precisamente estacas de pasiflora popenovi, una, una pasiflora que se supone que es supremamente difícil de enraizar, aquí la pueden ver en un porcentaje muy alto de, de germinación, estas dos, y esta otra que es una, una estaca de pasiflora semisiliosa. Finalmente, cuando ya tienen 80 centímetros, un metro, pues se llevan a campo y se pueden entonces establecer en, en su sitio de origen. Los ensayos que hemos realizado en el jardín botánico, por ejemplo, para crecimiento, para utilización de hormonas, para utilización de, para la utilización de, de sustratos, pues pueden observar aquí varios ensayos de estos con un prendimiento de estacas muy, muy alto. Y entonces, pues en realidad hemos tenido mucho éxito, siempre guardando, pues estas, estas, estos cuidados que tengo. Posteriormente, se pueden llevar ya, tener en, en materas un poco más grandes y se pueden llevar hasta un metro, un metro cincuenta de altura y finalmente, como en este caso, llevarlas a campo, a algún, algún arbusto donde se puedan controlar si es que uno lo necesita hacer, sino, pues sencillamente en un vallado para que ya se desarrollen como quiera. Esta es una, una curiosidad. La pasiflora membranacea es una pasiflora de Centroamérica. La crecemos nosotros, pues, pero por la forma de las hojas, la forma como se vienen, pues, las flores se muestran, pues es una pasiflora muy, muy decorativa. Tengo la fortuna de que los amigos a veces le dedican a uno algunas especies y en este caso, pasiflora gustaviana es una granadilla que crece en la aguadita. Hay unos ejemplares, por Pacho hemos encontrado otros y por La Paz Santander. Estuvimos revisando todo el tiempo, toda la bibliografía, esto, y finalmente, Yono Campo me hizo el honor y me dedicó esta, esta pasiflora que, como pueden ver, crece muy bien en una, en un arco aquí en el Jardín Botánico de Bogotá. La forma, digamos, de establecer algunos, algunos pequeños cultivos o cómo plantarlas es realizando, poniendo test con sus respectivos tutores y esto para, con un alambrado superior, hacer que las plantas vayan con un solo eje hasta la parte de arriba y aquí se puedan ramificar. Si se mantiene una poda adecuada, se pueden mantener mucho tiempo y con una buena producción. Sabemos que en Colombia, por ejemplo, la granadilla hace muchos años se planta y se producen muchas toneladas, lo mismo que la agulupa, la badea de tierra caliente, las chulupas, las granadillas de quijo, las curubas, el maracuyá. Todas estas son las pocas plantas que utilizamos comercialmente. Existen aproximadamente en Colombia, pues, por lo que nosotros hemos encontrado, unas 24 especies que son comestibles. Fíjense que nombré apenas 5 especies que son las que realmente de pronto se consiguen en los supermercados. Últimamente hay una que parece una badea pequeña que le dicen maracuja y que es una pasiflora traída, pues, amazónica, posiblemente domesticada primero en Brasil, pero que aparece en Colombia, Perú y Brasil. Continuando entonces con los tipos de pasifloras, aquí aparece por los alrededores también de la sabana de Bogotá entre 1800 y 2400 metros de altura pasiflora arbórea en el jardín botánico y ya hemos hecho una pequeña plantación para precisamente realizar los estudios de su comportamiento. Aquí observamos los botones florales en el desarrollo digamos de la pasiflora arbórea inicialmente ella se defolia totalmente, ella se defolia, aquí vemos una pequeña retoño que ampliado es este mismo y que pueden observar las flores que produce en una planta pequeña porque pasiflora arbórea es una planta que crece de uno a dos metros y medio más o menos. Aquí en el lugar de origen en el parque Echicaque una planta adulta con sus frutos de pasiflora arbórea. Algunas formas digamos de mostrarlas de desarrollarlas y esto hemos intentado comenzar a probar con estos anillos digamos creemos que esta es una de las formas pero repito es muy importante manejar la poda aquí se hizo exactamente algo similar se sembraron las pasifloras pero no se siguieron las instrucciones digamos de hacerles manejo y finalmente lo que se arma es un enredo en la parte superior en la cual ni se distinguen las especies se pueden ver de pronto muchas flores pero no no es lo que se recomienda para hacer el mantenimiento de estas especies. Algún híbrido muy notable que proviene de Brasil a Argentina es precisamente esta pasiflora que se llama Cedulia por los Grenny estas dos especies son del sur de Brasil y Argentina y el híbrido de las dos produce una planta que es estéril no da semillas se llegan a formar hasta los frutos pero frutos sin semillas pero florece todo el año como una planta ornamental es una una muy bonita flor y luz marina que es una planta de Ecuador un endemismo de Ecuador del que prácticamente en campo está extinta nosotros tenemos un par de plantas en el jardín botánico pero los ecuatorianos precisamente están muy pendientes de la conservación de esta especie porque con la apertura de las grandes autopistas prácticamente se extinguió es importante hablar de lo que les puede ocurrir a las pasifloras y uno de los problemas mayores es los comedores de hojas en este caso una arbórea con las hojas completamente sanas aquí ya observamos algo de comida y aquí los huevos hay una una mariposa que le dicen el espejito la mariposa espejito que es una una mariposa de la tribu heliconide y esa esa mariposa produce esa bueno pone estos huevos y estos huevos se convierten en las larvas que pueden ser la ruina de una planta de pasiflora digamos cuando son pocas plantas perfectamente se puede hacer un control manual ya en los cultivos pues como ustedes saben es necesario hacer otras otras digamos manejos manejos que lo más importante es precisamente que sean manejos lo menos lo menos tóxicos posibles con esto pues les quería eh hablar algo poquito de las siliconias este es el el nuevo tropicario del jardín botánico en donde en unas en esta sección van a ver unas pasifloras de la zona cálida de colombia las otras que he mostrado pues por supuesto están en los en las zonas del jardín botánico en las diferentes áreas del jardín botánico de bogotá aquí vamos a tener unas ya hemos plantado algunas y próximamente cuando este tropicario sea abierto tenemos entonces eh la dicha de poderles mostrar algunas pasiflores de tierra caliente estos son precisamente las obras en el interior que se están llevando a cabo y que esperamos que a finales de este año estemos ya funcionales con nuestro tropicario bueno con esto muchas gracias y quería digamos como finalizar con esta fotografía de una pasiflora andreana visitada por un bombus uno de sus polinizadores precisamente porque fíjense la forma esta pues no es propiamente una una pasiflora para colibríes sino para otras aunque los colibríes también pueden llegar aquí bueno muchas gracias espero que haya sido de alguna utilidad que les haya contado algunas cosas que les agrade y hasta una próxima ocasión gracias ya con esto tenemos una serie de preguntas lo que hemos comentado que era la última parte en este caso de pronto con mario genia si me puedes colaborar con esta parte mientras que armonizamos un poquito ya la finalización de la presentación al momento tenemos 17 preguntas profe ya con eso te dejo mariae para que comiences en el orden en que decías bueno muchas gracias a todos los participantes a la a la tertulia y por ser tan activos en el tema de las preguntas y claramente pues agradecer al profesor gustavo quien hizo una magnífica presentación sobre las pasifloras entonces profesor la primera pregunta es de angelic dice tengo entendido que el centro del girasol comprende muchas flores pequeñas ¿podría explicar un poco acerca de ello? Sí los girasoles son una planta perteneciente a la familia de las compuestas y precisamente por denominarse compuestas es porque las inflorescencias los capítulos de las compuestas están hechas por muchas flores las flores masculinas se encuentran alrededor de la inflorescencia y son las que uno ve las lígulas estas que uno ve de colores y esos punticos pequeños que uno ve en el interior que son los que terminan formando las semillas del girasol donde están las flores femeninas es como son las estructuras de las flores de las compuestas gracias profe tenemos entonces otra pregunta profesor es de ricardo mora las astrofias tienen frutos comestibles si tienen frutos comestibles pero realmente son son muy pequeñas digamos los fruticos de una las digamos pasiflora arborea o pasiflora lindeniana o pasiflora esferocarpa o pasiflora magnífica son muchas especies de astrofias que son arboreas y las pero en general los frutos son muy pequeñitos pero son de buen sabor son realmente de buen sabor lo que pasa es que de pronto es mejor dejárselos a los pajaritos bueno muchas gracias y seguimos entonces con la siguiente pregunta Jamie ¿cómo se puede medir de manera precisa el tamaño de las semillas? no con un sencillamente un calibrador las semillas digamos hay hay dos tipos de semillas una semilla que es con la testa rugosa y unas semillas con la testa lisa las el el género dilquea del cual hay un par de especies en el chocó tiene semillas de 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 testa lisa y el resto como las que mostré en las fotografías son de testa rugosa pero sencillamente con un calibrador puedes medir el largo el ancho y el grueso sin mayor problema bueno otra de las preguntas o más bien es un comentario profesores con microorganismos eficientes yo desplazo el alilo sí por supuesto por supuesto pero digamos de todas maneras hay que dejar yo diría que fermentar el arilo digamos está compuesto pues por mucho líquido pero tiene unos unos tejidos más o menos más o menos gelatinosos duros con celulosa que que no se deshace fácilmente entonces hay que esperar un poco la fermentación precisamente para poder retirarlos pero si si uno quiere sencillamente los ponen un sedazo y con la mano mueve con o frota más bien las semillas y termina retirando muchas personas colocan en una toalla y comienzan a frotar las semillas y de esa forma se retira fácilmente ese arilo eso pues cuando se tiene afán de hacer la operación de todas maneras las semillas es bueno mantenerlas de un día para otro después de que se se limpian y se dejan un poco al aire nunca poner al sol nunca las semillas de las pasifloras tampoco se pueden guardar muchas pasiflora aceroana por ejemplo a los 15 días la germinación es cero pasiflora tripartita o sea la curua normal puede durar una semilla guardada en buenas condiciones hasta dos años y entonces es muy diferente el tiempo de viabilidad de las semillas dependiendo generalmente del tamaño a mayor tamaño de la semilla un poco más de durabilidad de la viabilidad pero en todo caso después de que se han tenido digamos secas se pueden hidratar un poco un amigo usa agua de coco al 10% o las deja de un día para otro y él dice que hay muy buena germinación en otros casos se puede hacer un poco de escarificación y en ese caso una lija no tan no tan gruesa se puede usar para lijar un poquito para quitar casi que el brillo solamente y hacer que el agua sea más fácil que penetre en la semilla bueno gracias profesor y gracias a Javier a la persona que nos hizo la pregunta Javier nos comenta lo siguiente porque se esteriliza el suelo para germinar no es necesario que tenga sus microorganismos y micorrisa o etc pues hay que tomar el riesgo por supuesto si estamos conscientes de que es un suelo que no tenga ninguna contaminación pues sencillamente se pueden poner allí y las plantas germina germinan igual van a germinar en un poco de arena porque ellas para germinar lo único que necesitan es un sitio donde la humedad las las mantenga digamos donde las mantenga húmedas si las ponemos en una caja de petri y con una con una un filtrico húmedo allí también germinan y seguramente van a gastar más o menos el mismo tiempo que gastan en el suelo lo que hacemos con el suelo es porque nos evitamos digamos de que tengamos que una vez que estén germinando las trasplantemos las semillas y entonces dañemos la radícula que es muy delicada y esto pero indudablemente que la desinfección del suelo es una manera de prevenir que las plántulas que en ese estado de recién germinadas son muy susceptibles a la enorme cantidad de hongos pues por supuesto muchos benéficos también hay en estos suelos y los necesitamos pero en las condiciones de germinación muchas veces son los los dañinos digamos los 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 hongos como el fusarium o como el pitium que que predominan sobre los benéficos y entonces perdemos el semillero bueno muchas gracias profesor tenemos otra pregunta tenemos 60 preguntas vamos ya como solamente por las iniciales entonces tener un poco de paciencia también a los asistentes dice así las estacas serían solo para las especies arbustivas verdad en caso de ser enredadera se puede propagar de manera asexual a ver estaca estaca o esqueje digamos es una parte de la planta en algún estado ya de dignificación nunca en el caso de las pasifloras ah bueno aclaro las pasifloras arbóreas digamos o digamos las astrofias que son todas las arbóreas es muy difícil enraizarlas supremamente difícil no imposible pero muy difícil mientras que todas las otras todas las pasifloras el resto pues son enredaderas y las enredaderas si se consiguen unas estacas digamos de la porción media es decir no de las completamente dignificadas pero tampoco de los ápices es decir siempre hay que desechar por lo menos los 30 centímetros finales que son muy jóvenes y entonces no tienen alguna dignificación que permita que se pueda formar un callo para que ella logre enraizar las estacas digamos cuando se hace una estaca que es sencillamente un pedazo del del de la enredadera un pedazo de unos 20 centímetros de largo que tenga dos o tres o cuatro hojas si tiene tres pues se dejan dos si tiene cuatro se dejan tres dije se les corta dos tercios es decir se deja solo un tercio de la hoja la estaca en la parte basal si es posible se con una cuchilla se hace lateralmente una pequeña incisión que llegue precisamente que que rompa toda la corteza y se pone en dentro de un medio de enraizador algún producto un indol butírico un astal en acético sábila y usa mucha gente que haga digamos que el el la estaca cuando uno la corta tiene una herida pero la herida es solamente en el extremo y allí es donde va a formar un callo y allí es donde se van a formar las raíces si nosotros hacemos una herida más o menos de una pulgada o sea alrededor de dos centímetros y medio por un lado con una cuchilla sin obviamente rajar la estaca sino solamente herir la 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 corteza de la estaca eso pues hace que ella obligue a cicatrizar si ponemos además un un fungicida o sencillamente bueno un fungicida porque muchas veces el daño de las estacas es porque penetran hongos por allí no logra formar un callo siempre la estaca prácticamente se cicatriza antes de formar las raíces porque en ese callo que se forma donde se cicatriza es que se forman las raíces bueno muchas gracias tenemos otro comentario y es más como un comentario y es de Andrés dice disculpe que me salga el tema agradezco esta presentación de pasifloras ya que fue muy puntual el profesor con los términos y la forma de propagar de propagarlas y me gustaría también que hiciera presentación con el tema de liconias ya que vi que el profesor tiene experiencia en el tema de hecho es uno de los mayores descriptores del género de liconias cierto profesor sí señora muchas gracias espero que tengamos la oportunidad en un futuro sí la idea entonces estaremos todas las talleres las tertulias están se programan mensualmente y la idea es que estén pendientes de la página web para ver las programaciones del próximo mes seguimos entonces con la pregunta de Sergio ¿por qué clasifican a pasiflora edulis variedad edulis y pasiflora edulis variedad flavicarpa como la misma especie siendo tan diferentes? es que en realidad edulis edulis que es gulupa y edulis flavicarpa que es maracuyá son lo mismo pero distinto comenzando porque crecen en lugares diferentes pero la estructura floral es exactamente igual nada más el maracuyá como tal pasiflora edulis variedad flavicarpa que es maracuyá mejorado en Brasil y esto y el que nosotros vemos en el comercio da unas frutas muy diferentes una como les decía la estructura floral pues es muy parecida pero la en el caso de la gulupa crece ya fíjense que crece inclusive en pisos térmicos altos alrededor de los 2000 a 2500 metros de altura mientras que maracuyá crece por debajo de 1500 metros de altura es una una diferencia inclusive de hábitat que hace pues que estas dos se tengan como diferentes pero indudablemente que también tanto la fruta como sus estructuras son un poco diferentes pero no tan diferentes como para considerar que son especies distintas es un medio trabalenguas pero que pena así es bueno profe pero Sergio también sigue preguntando y comenta existe pasiflora dulis variedad dulis endémicas en Colombia es que las dulis son colombianas las que no son colombianas son las flavicarpas bueno muchas gracias profe seguimos con Catalina Catalina nos menciona que las características de las semillas permiten su almacenamiento en caso positivo como es la mejor forma para almacenarla las semillas de las pasifloras son más de 70% de grasa de ahí su dificultad para almacenarlas de acuerdo como dije anteriormente algunas tienen viabilidades supremamente cortas y otras un poco más pero lo que más tal vez dos años es como lo máximo obviamente de pronto en condiciones de ultra enfriamiento pues se puedan ya sabemos que ese es otro tipo de conservación la criogénesis y con eso pues se pueden guardar los años que sea pero en realidad lo que se guardan son los embriones y entonces esto de esa manera no habría problema pero para en condiciones normales y a temperatura ambiente o a la temperatura de la nevera en la parte de las frutas la viabilidad se pierde relativamente rápido y es por la gran cantidad de grasa que contienen las semillas de las pasifloras bueno seguimos entonces perdón que se descompone digamos se descompone rápidamente gracias profesor seguimos con Angelique ella nos dice que otras pasifloras aparte de las curuas son las que más conocemos comúnmente bueno aparte de las curuas digamos lo más común más común es pasiflora ligularis que es la granadilla la granadilla como tal después de tierra caliente pasiflora cuadrangularis que es la badea una fruta excelente una fruta maravillosa por supuesto tenemos la chulupa la chulupa que es pasiflora maliformis o que también le dicen granadilla de piedra porque es muy dura para romperla que es una una fruta de tierra caliente hoy en día ya se comercializa si y pues por supuesto maracuyá y yo diría que prácticamente pare de contar hay muchísimas otras decía yo que alrededor de 25 y las que las que faltan por clasificar como comestibles pero que no se comercializan pasiflora antioquensis por ejemplo se cultivaba por los alrededores de san antonio de etena hace 30 o 40 años y se vendía en los mercados inclusive de bogotá pero se vendía como fruta estas 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 pasifloras se deben cosechar lo que llama la gente pintona es decir cuando apenas comienzan a madurar en ese punto tienen muy gratos sabor son dulces agradables pero si se dejan a punto de amarillamiento de la corteza del del que se vea la fruta amarilla se ponen totalmente insípidas y seguramente que esa es la dificultad la gente le gusta ver las cosas amarillas muchas gracias profesor seguimos con la pregunta de julio roberto quien tiene aquí dos preguntas la primera es factible conseguir algunas plántulas de pasiflora lindiniana para establecer en Paipa Boyacá a dos mil quinientos cincuenta metros y la segunda es la pasiflora gustaviana hasta qué altura sobre el nivel del mar se da bueno lindiniana en este momento no no le garantizamos debemos esperar un poco quizás después de mitad de año porque en este momento hay floración esperamos que se logre alguna frutificación y seguramente para final de año pueda haber semillas de lindiniana gustaviana crece entre mil setecientos y dos mil doscientos metros naturalmente es donde se han conseguido ejemplares y hay registros de los ejemplares en su medio natural en Bogotá en el jardín botánico a dos mil quinientos cincuenta metros crece bien y fructifica bien bueno profesor seguimos con la pregunta de Sergio nos comenta cuál pasiflora que no se cultive hoy en día de forma comercial cree que tiene potencial para sembrar y vender al público pues a ver hay muchas en realidad son muchas pero no es fácil introducir introducir variedades hubo en una época una un agrónomo que logró obtener una un híbrido y que tenía muy buen sabor y lo lo pudo vender más o menos bien en en Europa inclusive pero pero hoy en día digamos que si la gente no no conoce las las frutas y la gente no digamos la gente es poco riesgosa la gente no se arriesga casi con cosas y entonces si sencillamente alguien no le enseñó a comer no 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 le parece que que sean buenas yo le garantizo que la granadilla de quijos que es la que se da como decía en timbío y en consacada en mariño esto la ponemos ponemos un vendedor por la carrera séptima no estoy favoreciendo los vendedores ambulantes pero la colocamos allí le garantizo que mucha gente si pasa un un papaya un payanés seguramente se le va de cabeza y compra la mitad pero todos los bogotanos pasan la mira y dicen ¿qué será esa cosa? y así tenga el aspecto de la granadilla así tenga el aspecto agradable no se arriesga entonces digamos decir yo en este momento mire la especie por decir algo pasiflora antioquensis o pasiflora cremastanta que son son muy agradables son muy sabrosas seguramente que no va a ser tan fácil porque primero hay que educar la gente primero hay que digamos introducirla de alguna manera con el con lo que se llama hoy en día maracuja maracuja es la pasiflora lata que dije yo que es amazónica de colombia brasil y perú y que la cultivan ya por ejemplo en jardín antioquia se cultiva y se vende en el mercado y ya la gente paga los mil pesitos por cada fruta de esas porque sabe que eso se parece mucho a una badea y entonces el vendedor eso mejor dicho cada vez que pasa alguien le abre una le muestra le dice de todas maneras y no es fácil convencerla sin embargo ya se está comercializando un poco pero hubo un señor que sembró dos hectáreas en el valle y se quebró porque no hubo consumo de la gente es decir no hizo la promoción desde antes digamos y sencillamente no consiguió mercado ni por parte de los comercializadores y pues por supuesto el público no es fácil bueno profesor ahí también completando un poco el tema es que es necesario también hacer como todo el tema de divulgar las bondades que tienen las diferentes especies cuál es un soporte nutricional cuáles sustancias fitofuncionales podrían tener como para impulsar el uso de estas especies pero entonces siguiendo en esa misma temática Cristian David nos pregunta que además del uso alimenticio de la curuba la chulupa y la maracuyá qué otros usos se ha encontrado de estas pasifloras teniendo en cuenta que hay muchas endémicas en nuestro país por ejemplo usos medicinales fitoquímicos entre otros muchos fuera de digamos de ser muchas de ellas comestibles por ejemplo la universidad nacional tiene un programa completo para el estudio de lo que se denomina la metabolónica y que hacen es la extracción de los diferentes componentes que tienen las 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 pasifloras tanto en las hojas como en los frutos y en los frutos verdes y en los frutos maduros y de allí digamos hoy en día se están haciendo ensayos para producir inclusive hasta algunos antibióticos porque han mostrado propiedades antibióticas de hecho que pasiflora coxinia que produce que existe en Estados Unidos hacen una una digamos un remedio que se llama pasiflorina extraen pues pasiflorina de de esta especie y se vende en el mercado pues como un calmante si señor profesor seguimos entonces con Andrés que nos habla desde Bucaramanga y nos dice respecto a los frutos y el tema del cianuro en todos los frutos de pasiflora está presente esta sustancia y cómo hago para tener una precisa determinación para saber si comerlas o no gracias no no hasta ahora en la única especie que se ha detectado el cianuro y repito en las frutas verdes o hasta pintonas hay una anécdota de esto y es que en Guatemala hubo una guerra una guerra civil y pues las guerras civiles lo único que dejan es miseria y por supuesto en Guatemala hay mucha pasiflora adenópoda en en el bosque entonces la gente salía por el monte a buscar cualquier cosa que encontrara para comer porque ya no existía nada que comer y por supuesto que se comían los frutos todavía muy verdosos esa gente que se comió esos frutos no contó el cuento y hay una digamos un comentario y es que no se sabe qué mató más personas en Guatemala si pasiflora adenópoda o si la guerra civil el resto hasta ahora en el resto de frutas no no se ha encontrado y de hecho que hay una gran cantidad de especies fíjense que hablamos sólo hoy en día de 24 especies comestibles seguramente de las de las 184 especies que hay en Colombia pues por lo menos 80 pueden ser comestibles y otras que sencillamente con olerlas ya uno rechaza porque el olor es desagradable pasiflora longipes por ejemplo que es muy bonita y es una planta con un futuro ornamental gigantesco huele muy mal el fruto y igual igual sabe entonces pero tranquilo no hay problema en realidad sólo se ha detectado esto en en pasiflora adenópola bueno profesor gracias seguimos entonces con yvonne ella nos dice que quisiera saber cuáles pueden ser las causas por las cuales un híbrido de pasiflora presenta deformación en los frutos a manera de pera siendo normalmente redondos descartando temas de nutrición mineral y vectores de polinización muchas gracias pues en los híbridos se puede dar cualquier posibilidad normalmente cuando uno cruza dos especies uno espera lo mejor pero eso no es cierto existe en en un cruce seguramente un millón un millón de posibilidades diferentes entonces que a uno le toque la 999 999 que es la mejor pues creo que es supremamente difícil para encontrarlo entonces en ese en ese digamos en estas circunstancias el hecho de que los frutos tengan diferentes formas cuando el híbrido se produce pues conlleva partes de las dos plantas y se manifiestan de diferentes formas como decía cada semilla prácticamente que se produce lleva una información diferente porque es una combinación de caracteres de forma totalmente al azar entonces de ahí que uno encuentre digamos en los alrededores de la sabana de Bogotá es muy frecuente encontrar los los híbridos de pasiflora tripartita de realidad molísima o sea de curuba curuba normal con pasiflora tarminiana que es la curuba de indio los los híbridos de estas dos son comestibles inclusive a veces son mejores de más tamaño y esto pero es la suerte es la planta que nos encontró de ahí de ahí la importancia de cuando uno consiga alguna planta de estas que tengan muy buenas características y que si llega a darse cuenta que es una una planta híbrida recolectar esquejes y propagar la planta por esquejes porque la gente tiene la tendencia uy esta fruta tan bonita voy a llevarme unos frutos y voy a sacar unas semillas de ahí le va a salir cualquier cosa buena regular mala o pésima entonces la recomendación es esa que cuando alguien consigue una planta que tenga muy buenas características es propagarla por esquejes gracias profesor seguimos con jorge orlando días nos menciona hemos escuchado el género pasiflora que otros géneros de la familia pasiflorasia son importantes hay 17 géneros pero yo diría que el siguiente sería no no las otras son pasifloras digamos que no tienen en realidad como como mucha importancia digamos que solamente las que nosotros tenemos en América prácticamente son las comestibles nunca hemos oído de plantas pasifloras de África o de Australia que sean buenas de hecho que ellos han llevado plantas nuestras para todos lados y también se han llevado sorpresas porque por ejemplo alguien llevó a Hawaii pasiflora tarminiana y esa pasiflora ya cogió camino por todos lados y se volvió una verdadera invasora en toda la isla causando múltiples problemas precisamente a la agricultura entonces bueno no digamos creo yo pues que que los otros los otros géneros pues a más de tener importancia taxonómica no no tienen otro pues hoy en día los estudios genéticos pues esos son los que realmente están imponiéndose y digamos viendo a ver las interacciones que puedan haber porque siendo una misma familia pues inclusive pueden utilizarse las características de gran resistencia por ejemplo de una de un género contra otra que sea de características de buenas frutas y con una buena dosis de suerte se puedan obtener variedades interesantes gracias gracias profesor seguimos entonces con julieta ella menciona cuál es el polinizador más eficiente en las pasifloras pues en las pasifloras casi que están hechas para esto los colibríes básicamente pero eso no quiere decir eso no quiere decir que no existen por ejemplo una gran cantidad de insectos que también intervienen en en la polinización en la polinización de las de las pasifloras abejas bombos bueno la cantidad de abejas que tenemos nosotros en Colombia es bueno son innumerables especies que hay pues por supuesto nosotros pues siempre nos venden solo lápiz melífera que hoy es la apis africanizada y que pues es de la que se saca la miel normal pero hay muchísimas especies de abejas e inclusive otros insectos que también realizan polinización inclusive algunos algunos escarabeides pueden realizar polinizaciones de pasifloras indudablemente que el tubo del género pasiflora como tal está hecho para colibríes principalmente de ahí que ha habido una lo que se llama una coevolución entre los colibríes y las pasiflores muchas gracias profe aprovecho entonces para hacer una cuña y hablando de polinizadores el día 19 a las 3 de la tarde también tendremos una tertulia sobre las abejas del jardín botánico de bogotá la cual todos están cordialmente invitados seguimos entonces con las preguntas catalina dice profesor recomienda alguna bibliografía para estudiarlas catálogos claves taxonómicas entre otros si hay buena cantidad de libros digamos de pasifloras está pues las pasifloras de un señor McDougal y alguien más no sé en Colombia pues tenemos la publicación de la flora de Colombia de pasiflorase de Linda Albert de Escobar que contiene pues el precisamente el el género pasiflora principalmente la el subgénero taxonia que son todas estas pasifloras de de panteo largo de las que hemos estado hablando principalmente eh numerosas publicaciones digamos por ejemplo últimamente hemos hecho varias con eh John Ocampo puedes buscar por John Ocampo eh Jorgensen eh Morales y puedes encontrar algunas algunas esto publicaciones más referidas pues a cuestiones taxonómicas principalmente eh no estoy muy enterado pero sé que existen inclusive el mismo John Ocampo ha producido unos eh textos sobre eh culupa principalmente Colombia es un gran productor de culupa y por eso existe una asociación de pasifloras y eh eh y hay buenos textos sobre la el manejo eh la eh digamos manejo en todo sentido cultivo propagación de enfermedades de sobre todo de 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 culupa pasiflora de dulis variedad de dulis algunas cosas sobre maracuyá en el valle hicieron hay varios trabajos sobre pasiflora de dulis variedad esferocarpa eh y y qué más te digo sí básicamente eso pero se consiguió bueno es decir puedes puedes buscarlo que consigues eh alguna bibliografía pues más o menos abundante aunque no tanto la colombiana la colombiana está apenas eh trabajándose lo lo primero básicamente fue lo de Linda Albert Escobar que es eh pasiflor de Colombia de Flora de Colombia que publicó la Universidad Nacional Profesor yendo en la misma línea nos dice Magda eh qué clave recomienda para identificar pasifloras andinas la misma clave de que acabo de mencionar de las pasifloras de Linda Albert Escobar de Flora de Colombia tenemos otro comentario es muchas gracias Gustavo muy buena presentación pregunta también Sergio ¿cuál es la colección nacional de pasifloras en Colombia más importante? Pues a ver como colección nacional han habido muchos intentos pero casi que no los hay digamos el hecho de que por ejemplo el jardín botánico tenga una buena cantidad de especies que tenga el interés en seguir haciendo crecer esta colección digamos como plantas secas como tal pues casi todos los herbarios tienen buenas cantidades el herbario del jardín botánico de Medellín el herbario de la universidad del valle el herbario de la universidad nacional de Colombia pues por ser el más grande y por estar allí las colecciones de la mayoría de las personas que más trabajaron en en pasifloras en Colombia como Kilit Pérez Arbeláez Lorenzo Uribe Uribe este en el jardín botánico pues tenemos también una buena colección que hemos sido pues sobre todo en los alrededores de la región propiamente dicha pero en plantas vivas por ejemplo se intentó una colección en en Santa Fe de Antioquia pero prácticamente no existe en este momento si es que mal no estoy y repito la del jardín botánico de Bogotá y algunas personas que tienen algún interés pero realmente son son colecciones algunas particulares pues que no son digamos muy grandes tampoco bueno Laura nos dice por qué se extinguen algunas especies bueno aquí en Colombia el mayor problema que hemos tenido y por el cual hay una gran cantidad de especies que si no están ya extintas están a punto de hacerlo es por la destrucción del hábitat la franja andina ustedes saben que sobre todo la franja andina y altoandina está prácticamente acabada existen unas pequeñas ya digamos diríamos pues que unas áreas relativamente pequeñas de conservación respecto pues a todo lo que a lo que se ha deforestado y que y que pues repito en todos esos enormes cantidades de miles de hectáreas que se tumban anualmente pues algunas especies van desapareciendo por supuesto que este es el mayor problema la deforestación más que digamos que la gente se dedique a hacer colecciones y a sembrarlas por allí el mayor problema es la deforestación bueno hay otra pregunta que dice cuál es el sustrato para hacer las pruebas de viabilidad de semillas de pasifloras una prueba de viabilidad la puedo hacer en una caja de petri con con una con papel de con papel de filtro esto sencillamente se pone un filtro dentro de una caja de petri se humedece y se colocan allí las semillas y si son de tierra caliente preferiblemente tenerlas por encima de 24 25 grados centígrados hasta 28 tampoco más no necesario y si son de tierra fría pues prácticamente a esta temperatura un poquito más caliente 18 20 grados es bueno pero para pruebas de viabilidad como digo lo más sencillo es una caja de petri con un papel de filtro humedecido y eso es todo muy muy aséptico todo precisamente y allí va a tener pruebas de viabilidad esto después ya los procesos de germinación como decía se pueden hacer si uno quiere pues si uno está muy al pendiente lo puede hacer inclusive en arena y cuando la plantulita ya levanta esto estar presto pues a llevarla a un buen sustrato bueno profesor también nos comenta Angeli si no sé si las orquídeas hacen parte de las pasifloras pero quisiera saber cuando florecen si depende de la especie o de la época del año bueno ahí no entendí si las orquídeas o las pasifloras las pasifloras en este caso pues estamos hablando de las pasifloras las orquídeas pues es un grupo muy muy grande también pero pues por supuesto muy diferente de las pasifloras esto las pasifloras digamos que van más o menos con el tiempo nuestro nosotros tenemos aquí generalmente en toda la parte andina la forma de lluvias bimodal es decir dos periodos lluviosos y dos periodos secos entonces generalmente la floración se da en el inicio de los periodos lluviosos cierto y supuestamente esto al final digamos del periodo lluvioso se da la fructificación pero eso no es cierto digamos porque cada especie tiene su forma de su tiempo y en general florecen casi todo el año en general florecen casi todo el año por supuesto no en épocas muy 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 secas pero de resto la floración se da durante mucho tiempo a lo largo del año y digamos hay que tener presente que desde la flor hasta la formación del fruto al menos en las pasifloras del subgénero taxonia son entre 10 y 12 semanas entre la flor y la maduración del fruto bueno profesor creo que ya hemos respondido algo relacionado con cómo se deben guardar algunas semillas para almacenarse y tienen un tiempo antes que el embrión muera ya sí dijimos que dependiendo de la especie puede ser muy corta el tiempo de almacenaje en que haya viabilidad o hasta un periodo más o menos de entre 18 y 24 meses las pruebas que se han hecho prácticamente no dan para más esto es lo es lo común puede que alguien haya tenido tres años una semilla y la hayan germinado pero eso ya es excepcional y las condiciones de pronto de sitio de guarda fueron muy especiales pero en general la viabilidad se pierde en las pasifloras muy rápido y dije que era por su alto contenido de grasa mi mamá decía se ranció mijito eso es lo que le pasa cuando usted abre una semilla de pasiflora ve la parte en dos usted ve que se ve la el endospermo se ve blanco completamente blanco si uno la parte y lo ve ya color amarillento la semilla está muerta aquí también nos mencionan en ese caso la semilla pues el embrión el embrión está muerto listo profesor muchas gracias nos preguntan si en el jardín botánico es posible conseguir semillas de pasifloras pues realmente no tenemos un plan para digamos entregar semillas al público en este momento es posible que lo hagamos digamos y precisamente el propósito de tener una colección y de hacerla crecer es para que tengamos frutos semillas que gente que esté interesada además de lo que hacemos nosotros y de seguramente las reintroducciones que nosotros hagamos lo puedan hacer otras personas el hecho de que las personas se interesen y quieran tener aunque sea plantas en una matera en su casa como dije se pueden tener una matera y cual casi cualquier especie y se pueden se pueden manejar de tal forma pues que sobrevivan muchos años y produzcan frutos y produzcan obviamente flores y frutos esto pues es importante para la conservación bueno bueno profesor existe una pregunta pero pues aquí quiero tener pues su interpelación sobre si usted podría explicar con mayor detalle el proceso de propagación de las curvas y granadillas no sé profe si tú le tomamos el correo a juanita y le mandamos la respuesta por correo electrónico para darle pues paso a las otras preguntas que se puedan responder de manera detallada entonces juanita ahorita por favor enviarnos por el interno tu correo electrónico para poder darte respuesta a esta pregunta gracias nos comenta también hay un comentario hermosa presentación hay algo en cuanto a evaluación de resistencia en enfermedades se ha hecho mucho en por supuesto por los grandes problemas que han habido principalmente con fusarium en todos los cultivos pues inclusive fusarium es una cosa aterradora pues para la agricultura pero pues en especial para las curvas hay mucho problema es un hongo del suelo es un hongo que está presente en todas partes pero que dada digamos la la condiciones del suelo digamos un desbalance en la humedad un desbalance en el pH puede hacer que el el hongo digamos vea la oportunidad de desarrollarse más de lo normal y pueda entonces afectar las plantas pero en general sobre todo fusarium es muy importante en cuanto a la forma digamos de atacar las plantaciones de pasifloras existe digamos problemas como es el caso de las mariposas hablábamos de la siliconide que son las mariposas de colores muy bonitas pero colocan muchas cantidades de huevos en las en las hojas y generalmente son son comedores de hojas entonces pues pueden arrasar inclusive un cultivo entero si no se tienen pues las debidas precauciones se hacen los suficientes manejos bueno otra pregunta ricardo mora de las pasifloras colombianas hay algunas que sean tolerantes a fusarium aparte de la pasiflora maliformes pues a ver qué le diría yo eso se está buscando eso es lo que se está tratando de hacer digamos de obtener cepas resistentes porque decía yo es uno de los mayores problemas que hay entonces esto la idea es tratar de encontrar cepas inclusive hoy con algunas especies que digamos han dado alguna resistencia se puede hacer entonces métodos de propagación asexual como es el caso de la injertación porque no había dicho pero se pueden también propagar muchas especies de pasiflora injertando si se tienen plantas resistentes como por ejemplo la que habíamos mencionado para tierra cálida que es pasiflora maliformis pues sobre plántulas de esta especie se podrían por ejemplo injertar esquejes yemas de pasiflora edulis de maracuyá y y de esa forma lograr una mayor resistencia de la planta al al usario este este método se está experimentando y y ya se ha adelantado bastante bueno profesor hay otra pregunta que tú me dices si la contestamos de una vez o por correo electrónico dice podría ampliar un poco cómo debe hacerse la poda en las pasifloras muchas gracias pues a ver depende depende si es un cultivo si es una planta si cuando se tiene por ejemplo un emparrado en el que se siembran las las plantas para para un cultivo comercial pues indudablemente que primero hay que dirigirla ellas tienen la tendencia a echar varias varios yemas desde la base de la planta entonces sencillamente se deja solamente un eje hasta llegar al punto del emparrado al punto digamos de la donde se encuentran los alambres para emparrarla y allí ya inclusive si no ha ramificado a esa altura se puede quitar el lápice para obligarla a que ella forme dos ramas y esas dos ramas si se están creciendo mucho vuelven y se cortan en su extremo para que formen otras dos ramas y entonces se vaya haciendo un emparrado precisamente si es en espaldera que es cuando la planta se sube digamos a través de unos alambres horizontales es exactamente lo mismo se sube el primer eje hasta la parte superior y allí se comienza a hacer que se vaya ramificando y una vez que tenga la primera producción entonces se revisan posterior a la cosecha la planta pues entra en un descanso y allí habrá entonces que eliminar todas aquellas ramas que han ya fructificado porque en el mismo punto no vuelven a haber flores entonces ella tiene que echar nuevas ramas y sobre esas nuevas ramas fructificar pero digamos depende del tamaño que uno quiera pues así mismo va haciendo los raleos y la para evitar pues que se formen grandes apelmazamientos de planta que no conllevan a nada intuablemente que lo que hacen es producir una gran cantidad de follaje y tener condiciones para que se para que se introduzcan muchas plagas principalmente hay que estar con siempre tener las plantas muy aireadas muy aireadas bueno profesor también nos saludan desde Córdoba Argentina nos preguntan que cuántas espacias de pasifloras podrían tener uso medicinal no sabemos qué pena digamos la respuesta solamente dije pues de una pasiflora que es pasiflora coxinia que se usa en Estados Unidos y de la cual se extrae la pasiflorina para como un calmante esto hay muchas posibilidades decía yo en la charla que ya la universidad nacional tiene está en este momento haciendo una publicación sobre todas las posibilidades que hay lo que se ha encontrado para para obtener hay una publicación de la nacional de ramos gallego y morales ramos gallego y morales sobre metabolónica y allí allí se puede conocer un poco sobre los contenidos de pasifloras en este caso colombianas pero se han hecho trabajos con pasifloras en ecuador pasifloras en perú en brasil precisamente con en el centro américa es decir no que yo sepa no no es mucho lo que lo que todavía está en uso nos comentan también que si las pasifloras se han trabajado en el campo del ornamento que se ve como un campo promisorio en ese ámbito pero infinitamente promisorio por supuesto los europeos son especialistas en en dadas las condiciones como aquí se nos crecen como monte por ahí dice la gente entonces pues no le hemos parado muchas bolas y si acaso de pronto alguna señora le nace una de las que hizo en el jugo y echó por ahí en el patio y entonces le nació una planta y allí tiene curuas de pronto por mucho tiempo pero pero como plantas ornamentales repito los europeos son especialistas las siembran en materas materas medianas digamos materas de yo diría del equivalente a 5 kilos y allí se pueden mediante una pequeña armazón en la parte superior enredarlas podarlas y pues por supuesto para para tener plantas como exhibición con con unas pocas flores pues porque por supuesto el tamaño no no permite pero ellos tienen inclusive en Europa yo creo que hay las colecciones más grandes del mundo en tanto bueno diría yo en Madeira en Alemania en Suecia en Inglaterra en Australia también hay algunas colecciones todo estas son colecciones obviamente colecciones privadas pero pero si alguien se interesara digamos las pasifuoras podrían ser un un buen tendrían podrían tener un buen futuro como plantas ornamentales esto nosotros somos dados a los tropicales digo yo somos dados a que las plantas las tenemos ahí y no les hacemos nada nos gusta que florezca pero no les hacemos prácticamente manejos los de las zonas templadas por sus condiciones climatológicas los obligaron a que tienen que poear las uvas a que tienen que poear las peras tienen que poear los manzanos tienen que poear todo para que obtengan buenas cosechas de igual forma hacen lo mismo con las pasifloras en este caso pues no para producción comercial sino para tener para su gusto y de pronto para hacer exhibiciones gracias profesor tenemos a cándida caicedo nos dice si dejo secar el sol el arilo de las semillas de las pasifloras por ejemplo el abadeo podría sembrarla sin quitarlo pues no es recomendable digamos no la 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 remoción o no del arilo porque repito en algunos casos podría dejarse el arilo y sembrarla con arilo y todo si si lo que hace es secarla no al sol porque si la seca el sol es posible que se muera el embrión el calentamiento de la semilla en exceso puede matar el embrión y entonces pues si va a tener seco el arilo pero también va a tener muerto el embrión adentro entonces lo recomendable sería pues si no quiere quitarle el arilo pues las puede sembrar así nomás la garantía es que allí le pueden crecer más hongos allí le puede esa condición que que exclusivamente se da para pasiflorapopenov de no quitarle el arilo para sembrarla no es tan recomendada en otras especies que si lavándolas tienen un poder de germinación muy alto bueno gracias profes catalina sánchez nos menciona que me causa curiosidad la alta cantidad de reportes que tenemos para colombia esta familia podría contarnos un poco más al respecto y si puede compartir referencias que nos mostró de las especies que ya tú le habías dado respuesta profesor entonces no sé si la primera parte la primera parte es sobre la cantidad de reportes que tenemos para colombia que si podría sustentar un poco el tema a ver si quien recorre el país y por supuesto que anda inquieto con las pasifloras se va a dar cuenta de que prácticamente en todas partes hay pasifloras inclusive en la guajira existen pasifloras pasiflora fétida se da en el valle del magdalena y va inclusive hasta la guajira es una pasiflorita que crece en el piso entre los rastrojitos y y luego pues desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros hemos encontrado pasifloras por ejemplo en en Sumapaz aquí de Usme para para hacia Nazaret hacia hacia Sumapaz propiamente dicho esto a 3.400 3.500 metros de altura se encuentra pasiflora adulterina entonces y por supuesto cuando uno pasa del otro lado de Sumapaz y comienza a descender después de los 3.000 metros encuentra pasiflora cuatrecasasi pasiflora longipes pasiflora tripartita pasiflora mixta muchas muchas pasifloras digamos en esta zona pasiflora adulterina pasiflora ya dije longipes entonces si va uno aquí por los por por Montserrati son superamente abundantes todas las especies adulterina tarminiana tripartita lanata bicuspidata total que total que el país está inundado de pasifloras el país por todos lados si vas al chocó encuentras otras especies allá por ejemplo llegando a Buenaventura está pasiflora magnífica que tiene hojas hasta de un metro de largo y es un arbolito es un arbolito pero junto con ella pues hay otra cantidad de especies de enredaderas de pasifloras tolimana por ejemplo o pasifloras digamos de pequeño porte como hay una por ejemplo muy pequeñita para el chocó y para la zona del putumayo sitios tan distantes como pasiflora trifostematoides que es una pasiflora muy pequeñita total pues que le diría yo por donde vaya si tiene curiosidad seguramente va a encontrar en tanto en zonas secas como zonas medianamente húmedas o zonas muy húmedas encontrará diferentes especies por algo hay en este momento registradas 184 especies en Colombia bueno tanto Catalina como Felipe nos mencionan además de la pasiflora adenopa hay otras especies que presentan toxicidad y Felipe nos dice en los frutos que no están maduros la mayoría tienen presencia de zanuro o solo es particular del caso que su merced presentó dije yo sí por ahora solo para el caso de frutos verdes o pintones de adenopoda no se conoce para otros no estoy diciendo que no existan pero por lo menos no se conoce y pues muchas de estas que digamos muchas pasiflores tienen si maduras tienen mal sabor pues peor serían verdes de pronto tengan algunos algunos compuestos que sean supremamente importantes en la industria por ejemplo el aceite de las semillas de pasiflora que pues desechamos y que la industria digamos cuando hace jugo de maracuyá por ejemplo esto desecha es supremamente rico en aceite dije yo que tiene alrededor del 70% de aceite y ese aceite es excelente en la fabricación por ejemplo de pinturas entonces pues digamos eso eso podría ser una una fuente para cuando hay explotaciones altas de esto inclusive en la las cáscaras de algunas de la culupa perdón de la del del maracuyá se utiliza también como como forraje para animales bueno profesor seguimos con varias de las preguntas entonces cómo sería correctamente un una diagnosis dendrológica especificando la flor de la pasiflora carcerula cerula cerula pasiflora cerula bueno pasiflora cerulea es una pasiflora del de argentina del norte de argentina y sur de brasil esto pues es una pasiflora digamos silvestre no por lo menos no comestible esto y pues la constitución de su de su flor es igual que cualquiera del del grupo de las pasifloras es decir sus cépalos sus pétalos sus bractias sus cépalos sus pétalos su corona su androginóforo con el ovario en la parte terminal y alrededor del ovario pues se desarrollan los estigmas y los filamentos de las anteras hacia la parte inferior pues un unipantio y y en la base un opérculo un limen y un nectario pues con unas bractias que protegen pues la base del del nectario y y por supuesto que protegen el el botón floral porque en realidad en realidad las bractias son como la primera capa protectora del botón floral hasta que éste se comienza a desarrollar no sé pues creo que eso pues son completamente la estructura de todas tengan nipantio no tengan nipantio tienen prácticamente las mismas partes pueden tener tres o cuatro pueden tener tres o cuatro filamentos y pueden y pueden tener esto pueden tener cinco o inclusive en el caso de dikea que es la la el género que dije que existía en el chocó o ocho estambres y en el resto de las pasifloras cinco estambres para el caso pues de del grupo de pasiflora decía yo que pueden en algunos casos tener tres o cuatro estilos y cinco o ocho estambres pero ocho estambres es para dikea y cinco estambres es para pasifloras para el género pasiflora versus dikea ok gracias profesor tenemos otra pregunta dice Héctor en la actualidad se busca mejorar en pasifloras comerciales granadilla el ataque por fusión de pasifloras presentes en el jardín botánico tiene conocimiento de posibles candidatas para uso como patrón yo no yo digamos esta parte hay hay personas realizando ya trabajos e indudablemente que digamos el caso de pasiflora maliformes que es supremamente resistente podría ser un patrón bueno para pasiflora para maracuyá para pasiflora edulis farocarpa pero que yo sepa digamos otras hay que probar primero es decir eso es una cosa que está todavía apenas en ensayos pues que apenas sobre todo la gente que está interesada en el cultivo ha intentado hacer ha intentado comenzar pues a realizar sus propios ensayos para ver cómo tienen mejores rendimientos tenemos otra pregunta profe la pasiflora vitifolia es comestible sí sí es comestible pasivo la vitifolia es una de las pasifloras de zonas calientes crece desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de altura es muy abundante en todo el país en todo el país desde la costa por el lado de la Sierra Nevada de Santa Marta por el Valle del Cauca del Magdalena por todas partes tanto que en el herbario de la Universidad Nacional hay un letrerito donde están las pasifloras que dice por favor no traiga más muestras de pasiflora vitifolia nos nos preguntan sobre control de enfermedades con tricoderma es una de las formas por supuesto es una de las formas de digamos controlar de acuérdense que los tricoderma y estos son preventivos si uno mantiene digamos el suelo limpio y hace tratamientos preventivos es muy posible que que no le no le den las enfermedades comunes pero pero el tricoderma no soluciona nada si ya hay fusario en el lote que está atacando una planta ok es decir no se le puede poner una inyección a la planta y decir que ya que se mejoró no si está atacada ya deséche la planta deshágase de ella quémela y siempre siempre otra en otro lugar y como le digo si entonces se detecta la presencia del fusario entonces antes de sembrar entonces hacer los tratamientos con tricodermas para 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 que estos estos organismos antagónicos puedan precisamente hacer hacer digamos un equilibrio en el suelo y que se vuelva apto para para hacer los cultivos bueno profesor tenemos profesor sabe usted de algún manejo o control de la mosca del ovario en la gulupa pues lo lo que hace todo el mundo hacen el trampeo es lo más en este momento lo que más resultados benéficos ha tenido y digamos entre más problemas se tengan pues por supuesto más cantidad de trampas hay que colocar para que se evite pues el 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 problema pues con con la mosca de la fruta esto es lo único pues fuera se hacen algunos tratamientos digamos con con insecticidas pero yo diría que lo lo más importante es mantener las plagas bien controladas y eso se hace precisamente haciendo unos trampeos muy bien diseñados a través del cultivo para para evitar pues que que la plaga coja ventaja bueno profesor tenemos una pregunta que dice la muticia clematis presentó una flor parecida a una pasiflora pero tengo entendido que es una compuesta que nos puede contar sobre esta especie pues que es muy bonita muticia clematis es el símbolo del jardín botánico esto ciertamente es una compuesta una compuesta muy extraña porque sus la parte terminal de sus hojas son en lugar de unos foliolos son unos zarcillos cierto es una una compuesta trepadora y con esas flores péndulas que indudablemente parecen pasifloras pues sencillamente lo que estamos viendo son precisamente las las lígulas que son la parte coloreada del de la inflorescencia y y que digamos pues crece muy bien en en nuestros cerros orientales la desventaja que hemos encontrado con muticia es que hay muy escasa polinización y no quiero no sabemos nada de la polinización de de muticia precisamente si alguien sabe se lo agradecería pero si recogemos 100 frutos es decir ya cuando las inflorescencias están secas y recogemos 100 frutos es probable que hallemos una o dos semillas en esos 100 frutos es probable total que eso nos está indicando un problema en seguramente la desaparición del polinizador una incompatibilidad algo que no conocemos pero que hace pues que la la cantidad de semillas que se produzcan sea muy escasa bueno profesor también nos pregunta Nicole ¿cuál es la función que cumple la corona? ¿se trata de un atractivo para polinizadores? Ambas cosas se trata de un atractivo en algunos casos y se trata de una barrera en otros casos para evitar precisamente que aquellos que no son polinizadores vengan y se roben el néctar porque ahí sí como dijo el otro robones del néctar es lo que sobran ahora esto la idea es que la evolución que han tenido las pasifloras es precisamente desarrollar estos estos órganos estos organelos más bien diríamos para favorecer la 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 guía del polinizador hacia el néctar y llamar la atención porque en muchos casos esa corona es muy colorida y en otros casos además de ser muy colorida y llamativa para unos es la barrera para otros para que como le digo como no son polinizadores entonces bueno no es que pueden ser polinizadores accidentales pero si lo que llega es a digamos un gran porcentaje lo que llega es a robarse el el néctar pues no es negocio para la planta entonces ella ha impuesto un sistema que favorece pues que solamente aquellos que le sean útiles puedan llegar hasta su su despensa bueno profesor evolutivamente que ha llevado las pasifloras a tener ese tipo de flores pues precisamente la 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 subsistencia es decir la 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 forma como en todas las plantas se han ido desarrollando coevoluciones para tener precisamente organismos que hagan digamos la subsistencia del uno dependiente del otro y de esa manera ambos sobrevivan entonces digamos que yo desarrollo suficiente cantidad de néctar yo desarrollo unos nectarios todos raros para confundir a las mariposas para que no se me coman las hojas yo cuando estoy joven soy han visto ustedes que muchas pasifloras son las hojas son muy rojas o moradas o lilas cuando están jóvenes es precisamente como diciéndole a los insectos no me coma que yo tengo veneno entonces esas digamos es el desarrollo de esos colores que prevén previenen que que existe una toxina en las hojas es precisamente una forma para protegerse y y y que tengan a futuro suficiente cantidad de hojas para para poder realizar la fotosíntesis y desarrollarse completamente ok bueno también existe lo siguiente las semillas de las pasifloras necesitan pasar por el tracto digestivo de aves para germinar ya que veo gran cantidad de plantas de curúa por toda la ciudad sí sí por supuesto una de las la dureza de las semillas de pasiflora precisamente bueno mejor dicho las frutas de pasiflora están hechas para que se las coman muchos animales entre ellos destructores y otros sencillamente que se aprovechan de los arilos y que como en el caso de las aves el tracto digestivo hace la escarificación es decir el tracto digestivo de un ave limpia la semilla y cuando la semilla es defecada pues va inclusive con su abonito allí que es el ácido úrico y estas cosas y digamos que cayendo en el suelo hace que la germinación inclusive sea sea mucho más rápida la temperatura del ave no daña las semillas y la permanencia en el tracto digestivo tampoco digamos muchos organismos son sencillamente dispersores dispersores como en otras plantas en este caso de las pasifloras muchos organismos inclusive zorros por ejemplo zorros que comen frutas en escasez de otras comidas pues son son sencillamente dispersores pero en este caso la mayoría son la mayoría son aves en muchos casos como por ejemplo las ardillas las ardillas se comen es la semilla prácticamente entonces para ellas es la grasa de la de la semilla la que les interesa y en este caso no son dispersoras son destructoras de semillas bueno seguimos con las tres últimas preguntas tenemos entonces Julio Roberto ¿cómo podemos conseguir algunos ejemplares de pasifloras que tiene el jardín botánico Jota para el proyecto del jardín botánico de Paipa? bueno sería ponerse en contacto con el con el jardín botánico pues tú le pones allí los los contactos por favor y que se ponga en contacto con el jardín botánico y podemos hablar del proyecto y por supuesto podemos beneficiarnos inclusive mutuamente porque por los alrededores de Paipa hay unas muy interesantes seguimos las semillas de pasifloras se puede de ellas se puede extraer aceite sí dije que el aceite de ya cuando las producciones como en el caso del maracuyá en la producción de jugos que se producen toneladas de semillas esas semillas tienen un aceite que es un un aceite muy secante muy fino para utilización en pinturas muy fino nos preguntan ¿hay pasifloras autocompatibles? sí sí por supuesto esto la mayoría no son autocompatibles la mayoría son digamos dioicas a pesar de que tienen todas sus anteras y sus estigmas y sus digamos todo su aparato reproductor completo es decir femenino y masculino la maduración de los estigmas por ejemplo se realiza mucho antes que la maduración del propio polen de esa misma flor de esa manera cuando el polen de una determinada flor está apto ya los estigmas de esa misma flor no son receptivos eso ocurre en muchísimas plantas entonces generalmente generalmente cuando digamos eso ocurre lo que se hace es que digamos y uno lo quiere hacer manualmente lo hemos hecho por supuesto es para hacerla digamos aparentemente autocompatibles es que tengamos una flor que abrió hoy y tiene los estigmas en excelentes con aptos y una flor de ayer que es en la que apenas están maduros los granos de polen si traemos granos de polen de esa flor de ayer y la ponemos en los estigmas de la flor de hoy es muy posible que esto haya esto polinización puede ocurrir que sea necesario y como en muchos casos que sea de otra planta en el caso por ejemplo de pasiflora cremastanta lo hemos hecho tal como estoy diciendo pasiflora antioquense y lo hemos hecho tal como estoy diciendo en el caso de la curva normal pasiflora tripartita variedad tripartita o variedad molísima que es la que consumimos en los mercados pasiflora tripartita variedad molísima son autocompatibles en otros casos es necesario por ejemplo por decir una pasiflora parrite o pasiflora adulterina o pasiflora trinervia es necesario tener dos plantas digamos de semillas diferentes puede ser de la misma madre pero semillas diferentes de origen diferente de semilla y esas dos plantas es las que pueden realizarse entre sí la polinización con 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 polen de la misma planta muchas especies no son compatibles ok bueno profesor creo que ya teniendo en cuenta pues que ya llevamos los 38 pues por ahora las siguientes preguntas las vamos a seguir respondiendo por chat y entonces le doy paso a 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 para que continúe con la programación del día de hoy gracias profesor bueno muchas gracias ha sido un placer hoy es el día del maestro y yo como maestro por supuesto quiero felicitar a todos los maestros del mundo vale muchísimas gracias profesor muy instructiva la charla nos damos cuenta por la cantidad de preguntas que fueron lanzadas a través del cuadro de preguntas lo que llama atención del tema pues hay profesor siempre estará invitado a estas tertulias imagino que el siguiente tema será liconias eso lo están solicitando mucho el profe también ya eso sabe muchísimo y listo gracias al profe gracias a María a todos los que están ahora en este momento presentando viendo la presentación muchísimas gracias como se les comentó la grabación de esta tertulia estará disponible a través del canal institucional de youtube del jardín botánico en el transcurso de la tarde o el día de mañana dependiendo de cuánto nos demoremos en subiéndola también quedamos ahí pues algunas iremos respondiendo algunas de las preguntas por la chat directamente las que han quedado disponibles y muchísimas gracias también están cordialmente invitados a la programación de las próximas el día martes 19 también a las 3 de la tarde vamos a hablar de abejas y de con la profesional experta en esa área de polinizadores y creo que para la dentro de dos semanas hay otra cierta variedad creo que sí entonces estaríamos pendientes de los canales institucionales del jardín botánico y redes sociales para la programación si la última que tenemos para el mes de mayo perdóname dieguito es sobre la real expedición al nuevo reina de granada dictado por boris villanueva quien también estará acompañándonos el día 22 a la misma hora que es a las 3 de la tarde el viernes 22 muchas gracias vale entonces muchísimas gracias a todos esperamos volvernos a encontrar en el futuro gracias también de nuevo al proje hemos aprendido muchísimo 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 también a María por ahí nos apoya en la parte de las de las preguntas y bueno nos quedamos a corto ratico nosotros ya interno tratando de resolver las inquietudes que quedan de los de los de los asistentes a la tertulia muchísimas gracias a todos feliz resto de tarde gracias gracias ¡Gracias!